Hola, bienvenidos y bienvenidos otra vez aquí al canal. Hablamos de Evercade. Hoy voy a estrenar con todos vosotros y vosotras una nueva sección que se llama Off Evercade. Quiere decir que serán todas esas cosas que sin ser Evercade, pero pueden tener algo que ver en cierto modo, pero no es estrictamente Evercade, es un poco off topic. Pues lo de Off, ¿vale? Off Evercade. Y hoy la estreno, pero creo que os puede seguir interesando por los contenidos que voy a ir poniendo aquí, porque son de interés de videojuegos y de cosas así o de cosas relacionadas, ¿vale? Hoy voy a hablar de compras de Switch, de las tres últimas compras de Switch que he hecho, que han sido tres cartuchos. Y os los voy a poner por aquí para ver si se ven los lomos, a ver. Ahí ya veis un poco de lo que se trata. Son estos tres juegos que también os ponen las portadas por aquí, ¿vale? El primero del que quiero hablar, por ejemplo, es Clonoa Fantasy Revery Series, que es un juego que salió en PlayStation y esta es la edición 25 aniversario, la que ha salido para Switch. Es un juego de plataformas en dos dimensiones y media, que es, ya sabéis que empezaba a tener, aunque era tres dimensiones, aunque era dos dimensiones, tenía como los fondos en tres dimensiones y tal. Y es un juego que, aunque tenga Evercade y Evercade pueda emular hasta los 32 bits, dudo que pueda llegar a salir también por temas de licencia, ¿vale? Porque es Namco, Bandai Namco, quien está aquí detrás. Y, bueno, ya sabéis todos los problemas que hay con los Namco, por ejemplo, que pusieron la limitación de que los cartuchos de Namco solamente para portátiles y tal y no sirven, por ejemplo, para la UBS. Y, de momento, me lo he comprado en Switch para tenerlo en físico porque es un juego que conseguí lo original en PlayStation. Aparte, los estados ya están bastante deplorables, los discos rayados, cajas rotas, tal. Y ya que sale, y, bueno, también tiene como el clono a dos. O sea, tiene clono a uno y clono a dos. Y esta edición de Switch, pues, vale la pena. Creo que también está en Play y en otras plataformas. Y, bueno, lo he visto bien de precio y tal y lo quería tener. Y ya digo, porque creo que Neverkid, si alguna vez sale, va a tardar todavía mucho. Luego, otro de los que os he enseñado, que también os lo pongo por ahí, ¿vale? Es el Pac-Man World Repack. Y, bueno, este no es un juego clásico, no es un juego retro, es un juego con el personaje de Pac-Man, que también pertenece a Bandai Namco, pero es un juego plataformero en tres dimensiones y tal. Y creo que es un buen juego. Y este también creo que es muy difícil que, por ejemplo, salga Neverkid por todo, por ya, por temas gráficos, que son unas 3D bastante ya desarrolladas, que igual ahí ya no llega la máquina. Y luego también por temas de licencias y tal. Y a mí Pac-Man es un personaje que me cae bastante simpático. Y siempre tengo en cuenta lo que dijo Shigeru Miyamoto, que él se inspiró, cuando vio Pac-Man, le voló la cabeza y es a partir de donde desarrolló Mario Bros. ¿Vale? Él vio Pac-Man, que comía las moneditas y los enemigos y todo eso, pero lo vio en perspectiva genital. Y luego trasladó su idea a una perspectiva lateral. Y de ahí tenemos Mario Bros. y todo su legado gracias a que existió una vez Pac-Man. Y por eso le tengo también todavía un cariño muy especial a Pac-Man. Y el último, este es Konami. Y ya sabéis también que la gente que tenemos Neverkid andamos también como muy deseosos de que salga un cartucho de Konami. Y bueno, y aparte, bueno, es complicado porque Konami también es difícil. Y lo que voy a hablar también porque aparte hay una licencia mezclada que es, si habéis visto los lomos y también os lo pongo por ahí, ¿vale? Es el Tortugas Ninja, la Kobabunga Collection, ¿vale? Que incluye juegos clásicos de las Tortugas Ninja que tuvimos, yo tuve en NES y en Super NES. Y luego también está el arcade, que es un arcade soñado, ¿no? Todos nos comprábamos los videojuegos en videoconsola esperando que fuesen igual de atractivos, igual de espectaculares que el arcade. Y bueno, luego no lo eran, pero era un juego resultones, incluso la versión de 8 bits y tal. Y aquí lo trae, es una forma de conseguirlo en físico. Estaba además a $19.90 en Amazon, muy baratito. Y por lo que es, yo creo que vale la pena. También está en Steam y tal. A mí me gusta de Steam que tenga logros. A mí me gustan los logros. Nintendo es una compañía antilogros. Todos los juegos que sacan no tienen sistema de achievements, de logros. Pero bueno, en esto lo tolero y por eso también lo incorporo a mi colección porque creo que si son juegos clásicos, si son juegos retro, los juegos retro y los juegos clásicos no venían con logros. Los logros es más para cosas más modernas, indie, homebrew, cosas así. Ahí sí que he hecho en falta logros. Como he explicado también, por ejemplo, expliqué en el video que hice de Little Medusa, que es un cartucho indie y lleva dentro del propio cartucho de Everkid, lleva los logros. Lo expliqué en el video que os lo dejo por ahí arriba si queréis y le echáis un vistazo. Y estas son las tres compras que he hecho, con sabor bastante clásico, sobre todo Clonoa y los de las tortugas. Y este Pac-Man, que es una edición moderna de Pac-Man, con el personaje, ya sabéis, que por toda la historia que tiene detrás le tengo mucho cariño. Esta va a ser una sección muy abierta. Hoy he hablado de Switch y ya sabéis que el canal es de Everkid, pero otro día puedo hablar de juegos de mesa, que es mi pasión, que tengan alguna vinculación también con el mundo del videojuego y que os pueda ser atractivo también. Y es un poco una sección cajón desastre que creo que para añadir un poco de frescura al canal, que no sea siempre, siempre hablar de Everkid, lo vais a agradecer. Y vamos a hacer estas pequeñas secciones y creo que os gustarán a todos y a todas. Gracias por estar ahí y si os gusta el canal, pues suscribiros. Aquí os estamos esperando y comentar también, que a todos los comentarios siempre les contesto. Un abrazo. Agur.